Para la gobernadora electa del Atlántico, Elsa Noguera, cada día se deteriora el servicio de energía en la región Caribe colombiana. Por ello le pide al Gobierno Nacional que acelere el proceso de subasta. Es impresionante cómo ese mal servicio afecta a los negocios, afecta a la calidad de vida de la gente, afecta al bolsillo de nuestra población y por eso pedimos al Gobierno Nacional que por favor acelere toda la subasta y la adjudicación ya que en la medida que se toman decisiones como esta se pierde la confianza y por supuesto llega la desesperanza en nuestra región. Por su parte, el alcalde electo de Barranquilla, Jaime Pumarejo, manifestó que fue innecesario aplazar el proceso. Simplemente se le podía decir a los interesados que habría condiciones contingentes si se aprobaba la ley nueva o si no se aprobaba. Pero el proceso podría seguir y podríamos haber sabido en diciembre quién era el nuevo prestador de servicio eléctrico en el Caribe. Señaló que el Caribe colombiano merece un mejor servicio de energía.